¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Gracias por estar aquí. Y bueno, no sé si ustedes recuerden que hace como... ¿qué será? ¿Un mes? Creo que sí, hace un mes, subí un video sobre unos TikTok extraños que había encontrado yo en la aplicación. Bueno, más que nada en Twitter, pero es un perfil en TikTok de un señor que trabaja en uno de los cementerios más embrujados de Estados Unidos y mientras él hacía sus en vivos y cosas así, se captaban muchas cosas. De verdad es que esos videos me pusieron la piel de gallina. Pocas cosas me asustan a este punto, pero de verdad que sí me dio miedo ver esos videos. Así que si no han visto ese video, vayan aquí a esta pestañita que les voy a dejar aquí porque esta es la parte 2 más otro perfil que encontré más o menos, no del mismo estilo, pero sí parecido y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes de empezar, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales. Instagram es donde más estoy activa. Estoy con ustedes, pues con las historias, con las preguntas, de repente me meto sus perfiles y veo sus historias y demás. Además de mis videos de IGTV, así que pues ahí los espero. De verdad es que es una de las redes donde estoy más más activa. Mi Facebook, mis memes y demás aquí en la parte de abajo te va a estar apareciendo. Y en Twitter pues también ahí estoy... pues sí, también. Les recuerdo que se suscriban antes de irse y activen esa bendita campanita de notificaciones. Pues ya, vamos a comenzar con este video. Pero ya me hice un perfil y voy a estar también ahí subiendo cositas, así que aquí les voy a dejar mi perfil de TikTok. Si de repente están medio chafas, ténganme paciencia porque pues estoy aprendiendo así como que... así, despacito. Y pues bueno, el primer usuario al que nos vamos a ir se llama Security1275 o 1275 como ustedes quieran ver. Este es el perfil de la persona que hice el primer video. De hecho ya como que le tumbaron varios videos de los primeritos, pero no se preocupen que mi primer video ahí está. Y pues él más que nada hace un recorrido, algunos tienen algunos de día, otros de noche, ahí mismo en el cementerio. Y los vamos a estar viendo y comentando enseguidita. Primero hay que verlos, obviamente, y después los comentamos. Así que adelante, producción falsa con estos videos. Primero hay que verlos. So, I keep hearing something walking around over this way, and it's spooking me out a little bit. So, I keep... There's somebody right there. Hey! Security officer, come here! Y'all fucking saw that. There's somebody right there. There's somebody right there. This is one of the little girls that was supposedly supposed to be killed by Rene's ghost, is what they call it. So, basically, as y'all can see, there is all kinds of toys, these rocks. People come out here. Somebody's put a lot right here. I'm not sure what that's all about. There's a warthog from the mine. All you have to do is get close to it to make it go red. Thank you. Thank you. As you can see, there's no electric here. My name is Rene. Can I have your names, please? I kind of want to look at him. Como ustedes ya lo vieron, este hombre yaste se creó un perfil en YouTube porque pues varios de sus videos se los tumbaron. No sé por qué, la verdad. No sé si tuvieron muchos comentarios ofensivos o demás, pero vamos a ver esos videos que tiene en YouTube. Gracias. Así que este hombre más que nada, o sea, bueno, su primer trabajo obviamente es ser vigilante del cementerio, pero pues él como que tipo ya le gustó como ser cazador de fantasmas, se podría decir, o sea, ver si capta algo y demás. Lo que decíamos en el video pasado es que la veracidad de estos videos, bueno, le voy a dar un poquito más de duda, de beneficio de la duda que otros casos, porque pues allá en Estados Unidos las reglas son diferentes, o sea, si lo cachan como que hacían este tipo de videos y demás, la gente lo puede mandar y se hace como mal rollo, que esto no impide que los finjan, o sea, no estoy diciendo eso, pero le doy un poquito más del beneficio de la duda. Ahora, vamos con el segundo perfil que me encontré, este se llama Gabriel Martínez, su user es Officer Jazz, y aquí dice que él es guardia de seguridad en un hospital donde cosas paranormales ocurren, y es que tiene videos bien extraños, él no todos sus videos son de cosas paranormales, algunos duran 20 segundos, cosas así, pero algunos donde tienen escritos donde se aparecen más cosas, y entonces los vamos a ir a ver, ustedes pueden ir a su perfil o pueden ver, pues aquí se los voy a estar poniendo para que ustedes vean, y pues vamos allá. Bro, this door keeps moving on its own. What the fuck, it's locked. So, Officer Jazz here to keep you guys tuned in my urban exploration. So, this is one of the floors that's pretty much abandoned where I work at, right? This isn't exactly the most friendliest looking fucking places. Well, there's not a lot of things going on up here, but apparently a lot of fucking paranormal shit goes up here. Things that don't look normal, inanimate objects standing on their own. And I'm bummed to do a few things like that, you know, like the inanimate objects. If I do again, I'll for sure keep you guys posted on it. I'm not bullshitting you guys, things happen on this floor, and it's fucking fun, so. Bye, sir. What? But on top of that, I mean, this whole fucking area looks creepy as shit, look at it. Look, look at this place. I'm hoping this shit don't, like, pop up around me, closer to me. I don't know what else is back here that dude is left, so. Yeah. So. Oh shit. God damn it. I'm about to get the fuck out of here. Never mind. You wanna have something? Oh shit. There we go. Hey. Better. Oh, it's a whole lot creepier now. Are you more comfortable in the dark? Can you manifest yourself and show yourself to us? Can you manifest yourself and show yourself to us? See or hear anything? Mm-hmm. I apologize ahead of time. We can't turn off every single light because there's not a light switch for everything. Huh? You wanna have something? Alright. Disclaimer on this video, this will be a multiple videos put into one. And I will be doing a demonstration of how each video will be done. When you see this, that will mean that a minute has passed. This man feels less upset than the second one. I mean, it's obvious that there's some point in which one wants to run and do it. But this man feels a little more calm. I don't know if he has more time living here. Maybe he is with you. Or, I don't know. But, for example, the video of the scuba, like, parada, like, inerte. And you see that there's no one. Well, this video, I mean, I love you. Because I like to show you things strange that I find in all sides. You see that there's a lot of videos on YouTube. Things strange that I found on Twitter, on Facebook and other things. So, TikTok is not the exception in this case. And as I know that many of you use TikTok, I'm glad to bring you this. I'm going to be careful of these two profiles to see what more happens. So, I hope you liked it. Tell me in the comments what I tell you. I mean, the veracidad of this now depends on you. Depends on your criteria. But, tell me, if you did the case of the scuba, what did you give more curiosity of these cases? And so, I'm reading your comments. I love you very much. And we're going to see you in the next video. No olviden, por aquí por los lados les voy a poner dos recomendaciones de videos pasados que he hecho. Que a lo mejor no lo vieron, no lo pudieron ver, no les llegó notificación. Y del otro lado, mi último video ASMR que yo sé que les va a gustar. Que los va a dormir, que los va a relajar. Y pues yo todos mis videos los hago con muchísimo cariño y amor para ustedes. Les mando un besote. Bye. Ready? You